Saludos y bienvenidos a este video de la Selección Mexicana de Fútbol previo al Mundial de Qatar 2022. Y es que se ha confirmado la noticia. Jesús Manuel el Tecatito Corona queda fuera del Mundial. ¿Qué opinan ustedes de esta situación? ¿Le hará falta a la Selección Mexicana de Fútbol? Déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Vamos a platicar de este tema. Estaremos hablando también de la situación de Raúl Jiménez, David Medrano, que menciona que México podría viajar con 27 futbolistas a Qatar. ¿Por qué? Lo vamos a hablar. Lo que se viene para el tri, los partidos programados, mucho, mucho para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal. Es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo al botón de suscripción. Y sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de la Selección Mexicana de Fútbol de cara al Mundial de Qatar. Y antes de ir con la información, quiero invitarlos a que apoyen a la Selección Mexicana de Fútbol en el Mundial de Qatar descargando OneFootball. Y es que si ustedes descargan la aplicación, que es totalmente gratis, van a recibir las notificaciones y la mejor información de lo que esté sucediendo con la Selección Mexicana y el resto de los que están en la competencia durante la Copa del Mundo. Además, si la descargan, apoyan a mi canal. Así es que ya lo saben. Les dejo el link abajo en la descripción y comentario fijo para que descarguen OneFootball. Totalmente gratis para iOS, para Android. Así es que entérense de lo mejor de la Selección Mexicana en el link para que descarguen OneFootball. Bueno, pues se ha confirmado ya que Jesús Manuel, el Tecatito Corona, queda fuera de toda posibilidad de asistir a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Habrá que recordar que durante el mes de agosto sufrió una grave lesión con el equipo de Sevilla, donde incluso tuvo que salir en ambulancia del entrenamiento y toda esta situación que generó mucha consternación en el equipo mexicano. Y hace algunas semanas el técnico de Sevilla, San Paoli, había declarado que su proceso de recuperación iba a tardar hasta el 2 de diciembre para que estuviera en cancha. Después habría que ver todo este tema, ¿no? En México intentaron, buscaron, trataron la manera de que pudiera ir a que lo evaluara el cuerpo de la Selección Mexicana de Fútbol, el cuerpo médico. Pero al final se ha determinado que no va. No va el Tecatito. Yo creo que era algo que se esperaba que sucediera, que a final de cuentas lo único que ocurre es que se confirma el día de hoy. Y que, bueno, pues a partir de ahí no queda de otra más que desearle una pronta recuperación. Una baja sensible para México, sí. Un jugador de muchísima calidad, muy habilidoso, de esos que te pueden cambiar un partido complicado, claro que lo es. Pero bueno, México no contará con él y será la oportunidad para otros, como por ejemplo Alexis Vega, de poder tomar ese lugar. Así es que, oficial, Tecatito, fuera de la Copa del Mundo. Mientras tanto, de acuerdo con información que publica David Medrano, el día de hoy en su columna de récord, en la Selección Mexicana de Fútbol están contemplando llevar a 27 jugadores al Mundial. Y no es que los 27 estén registrados, solamente se puede registrar 26. Pero la regla indica que hasta 24 horas antes del arranque de la Copa del Mundo, tú puedes hacer modificación en la lista dependiendo de alguna lesión de X futbolista y siempre y cuando sea evaluada esta por un cuerpo médico de la FIFA. ¿Por qué quieren hacer esto? Bueno, para tratar de estirar al máximo la liga con respecto a Raúl Jiménez y ver si estará al 100% de sus facultades para jugar la Copa del Mundo. No sé si esa semana extra que le pudieran dar, porque la lista definitiva se entrega el próximo 14 de noviembre, le ayudaría. La verdad es que no lo sé si le ayudaría a recuperarse. Pero a mí me parece difícil que Jiménez, en un semestre donde prácticamente no ha jugado en lo absoluto, tiene tres o cuatro partidos en el semestre nada más, pueda llegar en un muy buen ritmo futbolístico. Acá lo mejor es la honestidad. Recuerdo el caso del negrito Medina, por ejemplo, que él se bajó porque no estaba. Néstor Araujo que se bajó de Rusia porque no estaba al 100. Bueno, acá habría que ser honesto. Y también habría que pensar en el hecho de que Santi Jiménez esté en su momento. ¿Por qué sacrificar a Santi? Yo creo que si Raúl no está, no debería de ir. Y habría que apuntar al tema justamente de Santiago Jiménez. De hecho, en más de Raúl, pues de acuerdo con los reportes de los compañeros que se encuentran allá en Girona, siguiendo de cerca al equipo mexicano, ni siquiera ha podido trabajar al parejo de sus compañeros. Ha estado por separado Raúl Jiménez entrenándose en otras cuestiones, tratando de recuperarse porque la realidad es que no está al 100. Por eso hablaba de esta parte que es difícil, ¿no? Desafortunado porque fue el mejor jugador de México hasta la pandemia, probablemente incluso un poco después. Pero a raíz del golpe que sufre por conducto de David Luiz, no ha podido estar al 100 Raúl, ¿no? Entiendo que le quieran respetar la jerarquía, pero también esto es de llevar lo mejor que tienes, no de hacer homenajes. Así es que, pues ojalá que se tome la mejor decisión. Y si es que Raúl está al 100, bueno, pero si no, denle chance a Santiago, no hay que ser tan necios. Por lo pronto, la agenda de la selección mexicana de fútbol nos dice que el día de hoy cierran su preparación para enfrentar al equipo de Irak en este primer duelo de preparación en Girona, el penúltimo antes de la Copa del Mundo. Hoy el Tata Martino ya, yo creo que a estas alturas ya está listo el equipo para este duelo, el cual se celebrará el día de mañana. Mañana es el México contra Irak. En punto de las 2 de la tarde es el partido. A las 2 de la tarde está programado el duelo para el día de mañana. Después del partido, México regresa a su centro de concentración, donde han estado trabajando en los últimos días. Y se prepararán para luego entonces, el 16, o sea, en una semana más exactamente de este miércoles al otro, jugar contra el equipo de Suecia. Son los dos enfrentamientos que tiene en puerta la selección mexicana de fútbol, donde buscarán sacar buenos resultados, que se vea un buen funcionamiento, que se note una mejoría con respecto a lo que había pasado en momentos anteriores. Y bueno, ver si con esto alcanza para hacer una buena Copa del Mundo. Así es que ya no falta mucho, todo está en el aire, y dependerá única y exclusivamente de las decisiones del Tata Martino, en conjunto con lo que puedan hacer los futbolistas en cancha. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.